Miren, todo lo que llegó de L'Oréal tenemos esta máscara con un delineador para las cejas, miren, dos en uno. Aquí vemos esta presentación, viene en una sola referencia, la 750, pero acá vemos que su máscara es negra y su tono de lápiz de cejas es café. Aquí está, aquí tenemos cómo se explica. Miren bien cómo se explica, miremos bien, acá les pongo bien para que miren todo lo que trae y lo que pueden hacer, la forma del pincel, de las cejas y de la máscara. ¡Wow! Ya la encuentran disponible familia en la casa de cosméticos al por mayor.